Si el amor es una enfermedad, estoy contagiado No hay doctor que me pueda aliviar, estoy desahuciado Que el contagio me vino a pesar de estar vacunado Ahora estoy casi en el hospital, sufriendo mi mal, estoy enamorado Yo estoy enamorado de ti, me has contaminado Que contraje tu mal descubrí, yo vi el resultado A pesar que yo me prometí andar con cuidado Solo sé que cuando yo te vi, yo sé que sentí, estoy enamorado Cotaxi, calcio, hierro, cobalto, bicarbonato y complejo B, penicilina, talitomina, contra amamina y vitamina C Un histapínico, vitamínico, analgésico para el dolor Es pectorante, estimulante, azul laxante me dio el doctor Nada más de mirarte pasar, me da cardionervia La nefagia me vuelve a sacar y la neotropedia Con dolores de del esterdón, me pongo bilioso Se me para por ti el corazón, me duele el riñón, esto ya es peligroso Cotaxi, calcio, hierro, cobalto, bicarbonato y complejo B, penicilina, talitomina, contra amamina y vitamina C Un histapínico, vitamínico, analgésico para el dolor Es pectorante, estimulante, azul laxante me dio el doctor ¡Ajá! ¡Muébelo, muébelo! ¡León a la triste! ¡Coco, co, 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 come! ¡A te digo! ¡Otra vez te voy a dar! ¡Dónde! ¡Allá, de bote, bote! ¡Ja, ja, ja! ¡Allá va! Y ahí está la acordeón ¡El plato de bote! ¡Y el cabaco de tarín! ¡Vaya más de fino! ¡Zúmbale! ¡Échale barrio! ¡Échale barrio! ¡Pedro, pedro, 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 pedro! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!